¿Una mujer que dio a luz a un animal? Tengo que ver esto. Bienvenidos a un nuevo video, esto es de mentes. Desde una mujer que dio a luz a una cosa sin rostro y con dos orejas, y no sé qué rayos sea eso, hasta otra que dio a luz a... ¡Para un demonio! Ni sé de qué se trata eso. Así de extraño es este video. ¿Quieres saber más al respecto? ¡Perfecto! Pero antes de comenzar, recuerda que al final de este video debes dejarme un comentario con algún dato curioso o pregunta. ¡Ah, y claro! Sígueme en Instagram y Facebook, estoy subiendo contenido muy bueno. Ahora sí, ponte cómodo, soy el profesor de mentífico y sin más perámbulos. ¡Empecemos! Para el año 2012, una mujer de 36 años de edad llegó con fuertes dolores en la zona abdominal al hospital de su región en Indonesia. La mujer no sabía la razón de los dolores. Sin embargo, unas pruebas médicas revelaron que la mujer estaba embarazada. Sí, tal y como oyes. Esta mujer no tenía ni la menor idea de que estaba embarazada. Y para rematar, los médicos terminaron el día sin saber qué cosa esa mujer había dado a luz. Resulta que después de los exámenes rutinarios, esta mujer tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia, pues no aguantaba más con el bebé en su vientre. Así que parió a esta extraña criatura en la madrugada dejando a todos los presentes anunadados. El revuelo de que una criatura sin forma había nacido llamó la atención de muchos medios, los cuales cubrieron esta impactante pero verdadera noticia. Como ven en pantalla, esta cosa se trata de una criatura que no tiene parentesco alguno con los humanos. Muchos creen que esta mujer dio a luz a una maldición. Otros creen que era un demonio verdadero. Aunque otros un poco más conspiranoicos dijeron que eso que dio a luz esa mujer es un alienígena y que esa mujer había estado en contacto con uno de ellos. Y si bien hubo muchas teorías al respecto, al final del día esta cosa siguió siendo un misterio para todos los especialistas. Increíble, ¿no es así? Ahora, en este puesto hablemos de Debbie Nubatonis, una mujer de 31 años de edad que asistió al hospital de Oenunto, Indonesia, porque presentaba síntomas de un embarazo. En el lugar le hicieron varias pruebas de rutina y le confirmaron que estaba pasando por un embarazo y que aparentemente tenía unos ocho meses. A la mujer le comenzaron a hacer trabajos de parto, y vaya sorpresa con la que se toparon. ¡Y grandísima que fue! Los especialistas quedaron boquiabiertos al ver que lo único que salía era un lagarto bebé. Sí, tal y como oyes, la criatura tenía un tamaño a la palma de una mano. Después de este acontecimiento, se reunieron varios especialistas para aclarar lo que había ocurrido y tratar de explicar la razón por la que una mujer parió una lagartica. En el momento que sacaron la noticia al aire, toda la localidad y mucho más allá comenzaron a creer que se trataba de una bruja. Por otro lado, se comenzó a decir que un líquido extraño pudo haber ingresado en el cuerpo de la mujer, lo que mezclado con moco y sangre habría originado este hecho. Ok, eso sí que es extraño. Después de aquel impactante acontecimiento, todos comenzaron a señalar a la mujer. Sin embargo, después de unas teorías, se llegó a la explicación de que la mujer sufría de pseudosiesis, o también conocido como embarazo fantasma. Condición donde las mujeres tienen todos los síntomas de una mujer embarazada y hasta les crece el vientre, pero en realidad no hay nada ahí. Aunque en este caso sí había algo, una pequeña lagartija. Ahora el misterio es, ¿cómo llegó esa cosa ahí? Para el año 2015 en Santa Clara, México, un suceso bastante extraño dejó anonadada a toda la comunidad. Resulta que una mujer llamada Rosalía Suárez, de 24 años de edad, dio a luz a una extraña criatura y según explicó que ni siquiera sabía que estaba embarazada. Es más, tenía su periodo menstrual en forma normal y no presentaba ningún síntoma de embarazo. Pero eso no es todo. Rosalía explicó que solo sintió un fuerte dolor en la panza. Es por eso que le pidió ayuda a su cuñada, Andrea Villanueva, para ir a algún lado para ser atendida. Sin embargo, no lograron llegar a ningún puesto de salud, pues justo cuando iban saliendo el dolor se le volvió más fuerte. En ese momento empezó a dar a luz. Ambas se percataron que en vez de salir un bebé común y corriente, fue un extraño ser lo que él salió de su vientre, por lo que le asustaron muchísimo pensando que se trataba de algo más. Si bien no sabían cómo proceder, tuvieron que llamar a los doctores para que pudieran ver esta cosa y que, bueno, analizaran este extraño caso. Curioso, ¿verdad? Según las palabras de Rosalía, aquella criatura nació y tan solo vivió unas 7 horas, y durante ese tiempo lloraba de una manera muy extraña, pues según la madre y la tía, el ruido era como un maullido o el quejido de un gato. Increíble, ¿no lo crees? Curiosos casos, ¿verdad? Déjame decirte que este es aún más extraño que los anteriores. Sin embargo, para conocerlos hay que viajar en el tiempo, específicamente para 1726, cuando una insólita noticia se extendió por toda Inglaterra. Resulta que, para aquel entonces, una mujer llamada Mary Tuft, de Godalming, cerca de Guildford, en Surrey, había dado a luz a una camada de conejos. Sí, como estás oyendo, sorprendente, pero cierto. Mary, al parecer, había tenido un aborto un mes antes de que diera luz. Estaba desconcertada cuando se revisó al abortar, dándose cuenta que aquello que había salido de su vientre no era un humano, sino varios trozos de carne que parecían ser partes de animales. Su suegra, Ann Tuft, angustiada por lo sucedido, le envió varias muestras a un cirujano local llamado John Howard, quien al principio se mostraba bastante escéptico, pero después de insistir e insistir mucho, un día decidió ir a visitarla. Después del reconocimiento, Howard no encontró nada de particular en Mary, aunque semanas más tarde ella le siguió entregando más partes de animales que, según decía, provenían de su vientre. Un día era una cabeza de conejo, otro las patas de un gato, o incluso en una ocasión dio a luz a nueve conejitos sin vida en un mismo día. El extraño suceso se propagó por todo el país, tanto así que llegó también a los oídos del rey Jorge I, que decidió enviar a dos de sus hombres de confianza para investigar el inédito caso. Los hombres llegaron a la casa de Mary, pero vaya sorpresa que se llevaron cuando se fueron recibidos con la noticia de que estaba dando a luz. Cuando finalmente Mary terminó con el parto, los hombres pasaron a ver para toparse con 15 conejos que ella había engendrado. La situación las sorprendió tanto que tomaron algunos ejemplares para regresar a Londres y mostrárselos al rey. La noticia se hizo pública y todos en el país conocían a Mary como la madre de animales. Para el año 2010, unas excavaciones realizadas en la localidad italiana de Imola sirvieron para desenterrar una tumba con una antigüedad aproximada de 1300 años. Lo que nadie podía imaginarse era el terrible descubrimiento que iban a realizar en su interior. La sepultura contenía el esqueleto de una mujer con un agujero en el cráneo, pero lo más llamativo fue que bajo su pelvis había varios huesos que parecían pertenecer a un feto. Esto dejó un gran misterio, pues los expertos no sabían de qué rayos se trataba esa panorámica. Sin embargo, ahora ocho años después, investigadores de las universidades de Ferrara y Boloña han desvelado lo que realmente sucedió. Resulta que los análisis realizados revelan que la mujer fue enterrada cuando falleció a causa de una trepanación que se realizó en el cráneo para tratarla de eclampsia, una enfermedad que afecta a las embarazadas. No obstante, la mujer aún continuaba embarazada a la hora de esto. Sin embargo, el bebé nació después de haber sido enterrada a su madre. ¿Pero cómo demonios puede ser esto posible? Como explican los especialistas, se debió a un fenómeno bastante raro conocido como extrusión fetal post-mortem y que consiste en la expulsión de un feto inviable por parte del cuerpo de una mujer embarazada fallecida durante la putrefacción de su cadáver. Resulta que los gases que produce el organismo humano durante el proceso de descomposición provocan la hinchazón del abdomen y oprimen a su vez el útero, causando la expulsión del feto. Pero eso no es todo, pues este bebé tenía una cabeza bastante anormal, generando una gran incertidumbre, pues hay quienes dicen que se trataba del bebé de un alienígena. Increíble, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí, sin lugar a dudas, todos. Bueno, como te digo siempre al final, hasta aquí el video del día de hoy. Ahora cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Pues suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todos los días. Y ya va, ya va, no te vayas aún, comparte este video para que esta familia domine el mundo. Estos de mentes y hasta la próxima.